Por el día conmigo ya conocebo Mi ajaya, un smile en mi cara Pero después con luna la anteplaza El smile la cambia Paso en la quita, mi leo fue por La ano, aquí tan más leo fue otro Pero mi no sé cuánto más me tengo guardar Te respetar un te cubo Mi no sé cuánto más me tengo soportar Es soledad que tiene mi corazón Oh, 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 oh Tequite, a la leagues mi hermano Lo único por revisar por cuanto me da estima Te quería lo mitente, me di por todo Te quería no, yo también, una más Tú ahora, cada momento una Con mi pensar y el babón Me siento un coste en mi corazón Me no sé si me trinco y lloran Of mi acta normal Me no sé más Pero nada no es lo que no la mi corazón Ahora tú vota aquí, no Y tú esperas tú vota sin que no Me siento un coste en mi corazón Me siento un coste en mi corazón Lo único por revisar por cuanto me da estima Te quería lo mitente, me di por todo Te quería no, yo también Tú me amas, cuánto te amas Cuánto te amas, me tengo soportar Es soledad en mi corazón Cuánto más me siento un coste en mi corazón Te quería no, yo también, me siento un coste en mi corazón Te quería no, yo también... Cuando me has metido a la chispa de tu sol